Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Los que ya están consultando como cada mañana, dicen que tiene la noticiería de Unicop para hoy, les cuento, hoy tiene guiso Unicop a 5.600, tapa de nalga a 6.900, albóndigas a 4.200, bife a la portuguesa a 5.950, hamburguesa completa a 5.300, sangue de lomo 7.900, también podes encontrar chorizo de cerdo vacío, pollo a la pizza, peseto con salsa y milanesa napolitana, esto para la casa central. Hoy 15% de descuento en roticería. En lo que tiene que ver con la sucursal del Bicentenario, guiso 5.600, tallarines 4.600, mondongo a la española 6.300, arroz con pollo 3.900, pechuga a la florentina 4.990, bife a la portuguesa 5.950, sanguí de lomo 7.900, chorizo de cerdo y vacío, también lo podes encontrar en la sucursal del barrio Bicentenario. Recordá que te podes comunicar al 0800-333-5897, tenés deliveries en cargo para la casa central y también, claro está, podés hacer tu pedido para ambos negocios, pedidos en ambos negocios, delivery solo para casa central. Como te decimos siempre, ¿para qué vas a cocinar hoy? Anda a Unicop. La Universidad de la Ciudad 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 de la Ci